Si pueden acercarse para verlos, el sol no hace daño por un ratito. Es una mañana muy linda, una mañana especial. Yo les di unas hojitas ahí para poner un poquito de fundamento de lo importante que es el día de hoy, de lo que vamos a hacer. Y lo más importante es entender que lo que estamos haciendo no es un rito, no es una doctrina. El bautismo en agua es algo maravilloso. Es algo que Dios reveló a sus hijos y se lo reveló también a Jesús. Era tan importante que el mismo Jesús comisionó a sus apóstoles para que lo hicieran. Porque el bautismo puede ser bautizo o bautismo. O sea, la palabra viene igual del griego. En la escritura aparece con ambas connotaciones. Tiene un significado. La palabra en sí, la palabra bautizo o bautismo viene del griego. Y significa sumergir algo. En la época antigua se utilizaba esa palabra para sumergir las telas y que fueran teñidas y que cambiaran. Digamos, una tela normal se metía, se sumergía y cambiaba de color. Entonces, esa era una transformación que sufría. O sea, el bautizo, y yo se los pongo ahí, no es una doctrina religiosa, ni un mero simbolismo. Tampoco es un simbolismo. Es una verdad que Dios estableció. Y con esta verdad del bautismo que Dios nos permite hacer y que ustedes van a encontrar, que está en toda la palabra, Dios va a traer una mayor revelación a la vida de cada uno de ustedes. Amén. Quería compartirles algo súper pequeño. Tengo solo 10 minutos para esto. Y otro significado que tiene la tradición judía, de lo que es una de las palabras del bautismo, que es una mitba también, y eso me conmovió mucho cuando yo estaba estudiando sobre esto, es que había una tradición judía de que cuando una mujer y una pareja se iba a dar en matrimonio, el padre de la doncella, de la mujer, tomaba a su hija, la llevaba a las aguas y la sumergía, y la sacaba de las aguas. Y el padre entregaba a su hija y le entregaba la potestad a su marido para que él fuera su cabeza y su autoridad. Vea qué hermoso que es eso. O sea, vea qué lindo que si usted ve más adelante en los pasajes de los evangelios, cuando Juan el Bautista bautizaba y Jesús ya bautizaba también, llegaron unos discípulos y le decían a Juan el Bautista, Juan, ¿por qué este Jesús bautiza también y tú también? O sea, ¿cuál es el asunto? Juan, con la revelación del Espíritu Santo, no sé si ustedes alguna vez han leído ese pasaje, empieza a hablar del novio y de la novia y del amigo del novio. O sea, ¿qué relación tenía una cosa y la otra? Bueno, ya hoy podemos entender que es que el bautizo tenía en la tradición judía una connotación de que estamos pasando de un gobierno al gobierno de él. O sea, hoy es algo muy importante, ¿saben? Es hermoso porque es un acto de una ceremonia matrimonial. El bautizo, ¿por qué Jesús le dio tanta importancia? Si fuera una mera doctrina, Jesús cumplió sumergiéndose en las aguas y siendo bautizado también. Sin embargo, él después, aunque crucificó, resucitó y ascendió y bajó a sus discípulos, aún les comisionó, les dijo, vayan a ser discípulos a todas las naciones y bauticen en mi nombre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué bautizamos si somos salvos? Porque el bautizo no es un mero símbolo, el bautismo es un acto, es una acción que en el mundo natural estamos haciendo y que en el mundo espiritual se está rompiendo algo. ¿Saben qué? Mi esposo y yo tenemos 12 años de casados, ¿verdad? Y no sé, no creo que aquí ninguno estuvo en la barra, mi suegro y Nachito. Sí. Y a Pau, que fue nuestra, y la tía, nuestra ayudadora. Ella peinó a Renato por dicha, porque si no, iba despeinado Renato. Pero, ¿ustedes creen que Renato y yo estamos simbólicamente casados? O sea, ¿nos casamos de verdad? ¿Tenemos una legalidad? ¿O simplemente hicimos un rito que es un símbolo? ¿Qué creen ustedes? Renato y yo estamos casados porque hicimos un pacto delante de Dios y delante de los hombres. Hoy usted está haciendo un pacto delante de Dios y delante de los hombres y de todos los principados y potestades que están escuchando y los ángeles que nos rodean. Porque usted está afirmando un sello, un pacto de amor que tiene con su Dios. Jesús es el amado. Jesús es el esposo y nosotros somos su iglesia. Y ustedes con este acto, Patty, Emerson, Ignacio, Pau, Berna, lo que estamos haciendo es afirmando, reafirmando votos con él. Y estamos entrando en un pacto mayor y eso es una connotación importante. ¿Qué significa eso? Nos sacó del gobierno antiguo, del príncipe de este mundo, del reino de las tinieblas y nos sacó a un reino mayor, al reino de luz, al reino espiritual, al reino del padre, al reino de gobierno. Eso por un lado. Por otro, nos saca del dominio de la oscuridad, nos saca del reino de tinieblas, nos traslada al reino de su amado Hijo. Amén. Dice que nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de él, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Por otra parte, aparte de ser un acto hermoso de relación y de pacto con él, es un parto. El bautizo es un dar a luz. Y se lo voy a leer. Y no lo dije yo, lo dijo Jesús. Le respondió Jesús a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de qué? Del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vea que es tan importante que no solo es reconocerlo a él como Señor y ser salvo, es tener una revelación y es un pacto. Y Jesús dice, tienes que nacer también de agua. Por eso estamos haciendo eso. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Que Jesús siendo hijo de Dios lo hizo, lo cumplió. ¿Y sabe por qué? Porque él es el primogénito entre nosotros. Él fue el primero que rompió fuente para que nosotros viéramos un nuevo reino. Y nosotros no vamos a ver un mayor reino ni una mayor dimensión completa si nosotros no hacemos lo que nos pidió, que fuéramos bautizados. Yo le aseguro que a partir de hoy, Berna, Pau, Emerson, Ignacio, Patricia, con esta acción y con este acto que estamos haciendo, el reino de los cielos se abre para sus vidas a un nivel mayor a partir de ahora. ¿Por qué? Porque Jesús dice que entró en las aguas y que cuando él salió de las aguas, dice que los cielos fueron abiertos. ¿Amén? Significa que Jesús, aún siendo el hijo de Dios, era hombre y todavía no se le había abierto la dimensión completa del reino espiritual. Sin embargo, él le dijo a Juan, me es necesario hacer todo esto. ¿Sabe por qué le era necesario? Para que usted y yo hiciéramos lo mismo y el reino se nos fuera manifestado. Porque usted puede ser un hijo de Dios salvado por su sangre y puede conocer un Dios que sana, salda y liberta, pero el reino se nos tiene que revelar. Y esto es un acto que Dios manda para que el reino se nos abra. ¿Amén? Dice la palabra que Jesús, los cielos se abrieron y que él vio, ojo, él vio al espíritu venir sobre él, sus ojos van a ser abiertos. ¿Amén? Y él escuchó la voz de su padre. Sus oídos se van a empezar a abrir. Pau, si tú creías que no oías, a partir de ahora, el Espíritu de Dios va a abrir los oídos de ustedes, va a abrir sus ojos y va a hacer que un entendimiento mayor venga sobre sus vidas. ¿Para qué? Para que caminen en un nivel de autoridad mayor. Porque lo que estamos haciendo aquí es denunciando al mundo que estamos siendo trasladados de aquel reino antiguo, el que veníamos a un reino superior, que es el de nuestro padre. Amén. Jesús, cuando fue bautizado, dice que fue enviado al desierto y que Satanás lo tentó. Y dice que él venció a Satanás con la palabra porque venía lleno del Espíritu y porque tenía la autoridad. Amén. No es una fórmula, uno más dos son tres, pero en casi toda la palabra, la gente que es bautizada, si aún no ha recibido el don del Espíritu Santo y la llenura y el don de lenguas, Dios también le va a impartir. Amén. Así que vamos a proceder. Amén.